Bienvenidos a Conocimiento Inútil, hoy un programa buenísimo, espectacular, maravilloso Y la pregunta del día de hoy es la siguiente ¿Cuál fue el primer animal que domesticó el hombre? Dice el día de que la paloma Pues no es la paloma, al final del programa te voy a decir cuál es Que no es la paloma Ahora vamos con un dato bien interesante, como todos los datos de este programa interesante Resulta que las medallas, saben que ahora vienen las olimpiadas de invierno que van a hacer en Rusia Y resulta que las medallas de las olimpiadas de invierno, cada una de ellas, tiene un pequeño fragmento del meteorito que cayó en Rusia ¡Ahorita! El siguiente dato me tiene impactada ¿Ustedes conocen la región de Siria? Pues resulta que la región de Siria está asentada sobre 2.5 mil millones de barriles de petróleo O sea, abajo de Siria hay 2.5 mil millones de barriles de petróleo Y además hay 240... no 240.700 millones de metros cúbicos de gas natural En septiembre de 1960 fueron las olimpiadas de Roma Y resulta que el atleta etíope A Bebe Viquila se ganó la medalla de oro de la maratón y la corrió sin zapatos 42 kilómetros sin zapatos mi friend Un dato súper inútil, súper, extra, mega, ultra inútil En el mundo hay suficiente oro para que todas las personas del mundo tengan 5 anillos de oro Y vamos entonces con nuestro experimento inútil Que ustedes saben comienza en este episodio pero termina en el siguiente Y antes la respuesta a la pregunta El primer animal que domesticó el hombre no fue la paloma como dice el camarógrafo Fue el reno ¿Hace más de cuánto? 14.000 años Ahora sí, vamos a hacer... ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Un party popper Esa es una cosa que tú haces así y el confeti explota y un cañón de confeti, todo sólido Vamos a hacer uno casero Si el casero no sirve, estiramos esto Necesitamos una botella de plástico Un desodorante Confeti Un cuchillo Una pistola de goma Y un papelito ¿Dónde está el papelito, Fren? Ok, vamos a comenzar Lo primero que hay que hacer es que hay que quitarle... Ah, y un embudo Al embudo hay que quitarle el pico Excelente Como me he cansado dándole a la cosita Ok, después que tenés esto cortado Entonces usas la pistola de goma Ah, se me olvida Se me olvida La botella de agua le tienes que abrir un huequito aquí Un huequito en la tapa Entonces alrededor de la tapita Pones gomita caliente Yo gané uno en manualidad siempre Pasaba porque la profesora no quería Entonces esto lo vamos a pegar acá Mientras el señor camarógrafo termina de hacer ese experimento No, si no hay más nada que hacer Se desenrosca Mientras se seca ahí la tapita pegada con el embudo Entonces hay que abrirle un huequito a la parte de abajo No te vayas, no te vayas Hay que abrir un huequito a la parte de abajo de la botellita Me hago un botellito Entonces ahora Entonces hay que echar Agarra un desodorante en spray y lo echa por el hueco Tapa Nuevamente Pone un papelito en el fondo del embudo Y echa Unos confetis Subtitulado por Jnkoil